Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. El naproxeno sódico pertenece a la familia de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, también conocidos como AINE, se usa para aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre. ¿Tienes dolor en los músculos, artritis o dolores menstruales? El naproxeno sódico puede ayudarte a sentirte mejor. ¿Cómo funciona? Bueno, este medicamento bloquea la producción de algunas sustancias en tu cuerpo que causan inflamación y dolor. En pocas palabras, reduce la hinchazón y el malestar. Hablemos ahora de cómo tomarlo. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis para empezar en adultos suele ser de 550 miligramos y luego 275 miligramos cada 6 a 8 horas, según lo necesites. Es importante no tomar más de 1,375 miligramos al día. No olvides tomarlo con comida o leche para evitar que te duela la barriga. Como todos los medicamentos, tiene algunos efectos secundarios que debes tener en cuenta. Los más comunes son dolor de estómago, mareos y dolor de cabeza. Si tienes efectos secundarios graves, como problemas para respirar o hinchazón, busca ayuda médica lo antes posible. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. También es muy importante que hables con tu médico antes de tomar naproxeno sódico, si has tenido problemas del corazón, úlceras en el estómago o problemas de los riñones. En resumen, el naproxeno sódico es un buen remedio para el dolor y la inflamación, pero úsalo con cuidado y sigue las instrucciones del médico. Recuerda siempre leer la información del medicamento y usarlo de la forma correcta. Gracias por escucharme, cuídate mucho y nos vemos pronto. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.